Este es un evento para señalar cómo desde las administraciones públicas, particularmente desde el Ministerio de Justicia, se está llevando a cabo una gran transformación. Los avances tecnológicos y científicos nos han cambiado y la mayoría de las veces ha sido un cambio para mejor. Por eso celebro la perspectiva humanista que ponen a las personas en el centro que el Ministerio de Justicia está abrazando para esta transformación tecnológica, esta transformación de la administración de la justicia que tiene un impacto muy importante en el ser humano. Justicia y digitalización, efectivamente, cuando lo piensas y la reflexión que hice al venir a este foro es que parecen ámbitos antagónicos, quizá por el ámbito de sus lenguajes. La digitalización se mueve en un lenguaje binario, de unos y ceros, y la justicia proviene de un lenguaje natural, humano, en la que las interpretaciones, el contexto y los matices no son evidentes, pero importan. Por eso, aunque la digitalización, efectivamente, y la inteligencia artificial son el futuro y el presente de la justicia, ningún desarrollo de inteligencia artificial dictará sentencias, no solo porque nuestra Constitución no lo permite, sino porque los jueces, aunque a veces puedan equivocarse o no, son insustituibles. El transporte conecta y acerca a personas, la transformación digital también. INECO ha sido, y lo he dicho, un actor de primera relevancia en la historia de éxito de las infraestructuras de transporte, en lo que España es una potencia mundial, y queremos, efectivamente, también ser una potencia en el ámbito de la transformación digital de la Administración Pública. Pero como medio propio, como saben, ingeniería pública y como medio propio de la Administración General del Estado, ofrecemos agilidad, capacidad técnica, pero sobre todo algo que realmente es muy importante en este ámbito, que es confianza. Mano a mano, codo con codo, con el Ministerio, conocemos bien sus dinámicas, estamos mezclados con ellos, somos ya todos un equipo unido, y nos sentimos parte de ese proyecto. Y vamos a estar ahí, INECO siempre va a estar ahí, acompañando a las Administraciones Públicas en estos desarrollos.